El candidato por Movimiento Ciudadano para Tlajomulco, Gerardo Quirino, realizó un recorrido por los fraccionamientos Valle Dorado, Real del Valle, Villas de la Hacienda, Real y Puesta del Sol, para expresarle sus propuestas a los ciudadanos. Dentro de sus estrategias, menciona que mejorará las condiciones de las calles principales de la zona valle y construirá una avenida para agilizar el tráfico vehicular, así como colocar luminaria en las calles. Esta zona tiene condiciones inmejorables hacia el futuro, la hemos recorrido en los últimos días, llevamos aproximadamente 17, 18 días de campaña, 17 días de campaña, ya llevamos una semana recorriendo esta zona, porque esta zona ha sido la más bonita en muchos sentidos, les voy a decir en cuál, uno de ellos. Ha sido bonita por tanta gente hermosa que llegó a hacerla su patrimonio, su futuro, el de sus hijos. En el ámbito educativo, Quirino planea consolidar una nueva preparatoria y ampliar la planta potabilizadora si gana la candidatura. Daniela Gutiérrez, Jalisco TV Noticias.